Mañana el Papa Francisco arribará a México. Entre las compañías que patrocinarán su visita pastoral se encuentran Aeroméxico, Fiat, Chrysler, Automóviles, Grupo Estrella Blanca, el Grupo Financiero Banorte y el Grupo Carso. Eugenio Lira, coordinador de la visita papal, indicó que Aeroméxico, Fiat Chrysler, Automóviles, Grupo Estrella Blanca, Banorte y Grupo Carso son algunas de las empresas que patrocinarán la visita del Papa Francisco a México del 12 al 17 de febrero de 2016. El coordinador puntualizó que los trabajos aéreos del pontífice correrán a cargo de Aeroméxico, mientras que los terrestres los hará Chrysler y Grupo Estrella Blanca. Lira añadió que Telmex y Grupo Carso colocarán las salas de prensa y de fibra óptica, en tanto las pantallas y sonidos del evento de su santidad los pondrá a Norte. Además, el pasado 13 de diciembre, la Arquidiócesis Primada de México llevó a cabo una colecta para cubrir los gastos de los preparativos de la visita papal. Adicionalmente, el Ayuntamiento de Morelia ha invertido en la promoción de la visita del Papa Francisco a la capital michoacana a través de publicidad en el jersey del equipo Monarcas del fútbol mexicano. Informó José Sánchez Perales. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós. 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 Adiós.